Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Últimas noticias Aura Ruiz vuelve a estar en el foco de la noticia y que esta vez, el motivo es que dos empresarias se han puesto en contacto con Socialite para denunciar que se siente estafadas por la influencer. Según cuentan en Socialite, ellas le habían facilitado una serie de productos, valorados cada uno de ellos en 400 euros y la canaria, además de no publicitarlos en sus redes sociales, se habría quedado con ellos. Para mí es una sinvergüenza, es una estafa, decía la propietaria de un negocio de uñas. No voy a dejar que una influencer tire todo mi trabajo por la borda, añadía Luz. Por otra parte, la encargada de un comercio de fajas también aseguraba sentirse estafada. Según la empresaria, la novia de José Rodríguez no solo no publicitó los productos en sus redes sociales, sino que decidió no devolverlos y utilizarlos, cuando le pedí explicaciones y que me diera el número de seguimiento de la devolución, me bloqueó directamente, aseguraba en Socialite. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.